El curso es el diseño de Juan. ¡Adelante, Juan! ¡Hola, Juancito! ¡Y adelante, LESSEX! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y a ver, a ver, a ver! ¡Bueno! ¡Mirá vos, sí! ¡Parabelloso! ¡Eso, bravo! ¡Y arriba, sí! ¡Guau! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Hola, LESSEX! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¡Qué maravilla lo que hiciste recién! ¡Qué fuerza con todo! ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, tranqui. ¿Te gusta estar acá? ¡Dándolo todo y más! Esto es increíble, la verdad que es fascinante. Bueno, me encanta, bienvenida, de corazón, ¿eh? ¡Muy bienvenido! ¡Un placer verlos a todos acá! Vamos a ver qué dice Juan, a ver cómo defiende, me imagino que habrás charlado, cómo es el personaje. Estuvimos hablando toda la noche, estuvimos viendo para qué lado ir y quise ir por este lado más romántico y barroco en lo que es la construcción del vestido. Me lo imaginé yendo a una gala del MET o algo por el estilo y quisimos ir con él.